Un Deportivo Urense sumó ante el Burgos su tercera victoria consecutiva. 3 a 1 derrotaron los de Luisito a un rival zarandeado a placer en la primera mitad, pero peligroso en la segunda. Javi Hernández y Borja Valle adelantaron a los locales y ratificaron en goles un dominio incontestable en el juego. Cambió el panorama en la segunda mitad, se quedó sin folle el Urense y fue acumulando ocasiones el Burgos hasta que Jurre Basso apretó el marcador. Fue solo la pizca de sufrimiento que hizo valorar todavía más la sentencia de Borja Valle y 3 puntos que consolidan al Urense en la zona alta de la clasificación. Un paso al frente más en un equipo que mira de reojo a los despachos. Luisito sacó a la luz un secreto a voces, los impagos de la temporada pasada y la delicada situación de un club que desde hace décadas está condicionado por las deudas.